En el caso de la niña de Muboca, general, ¿cómo van las investigaciones de ese caso? Inician, iniciaron y van a buen ritmo. Ya por el momento podemos decir que están identificados todos los que dispararon y ya estamos juntamente con el Ministerio Público en las labores de persecución y la obtención de las órdenes ilegales para su decisión. En una propuesta de reforma policial ya se ha puesto a la mesa, el desastre de los policías fuera de servicio, ¿cómo en qué opinión le merece esto? Nosotros no somos deliberantes, recuérdense que por la misión constitucional de la institución no somos deliberantes, nosotros vamos a continuar trabajando de cualquier manera y vamos a ser obedientes a la decisión que tome su supervivencia. ¿No sería peligroso esto, que el policía que está para perseguir al delincuente en su tiempo libre se vea expuesto al mismo delincuente? La labor del policía en el mundo completo siempre ha sido peligrosa porque enfrentamos a criminales que no tienen miramientos a la hora de enfrentar a uno. O sea, que nosotros vamos a continuar. Las condiciones ya las veremos, pero lo que yo vemos es tan seguros es que bajo cualquier condición vamos a estar defendiendo los glorios y los intereses de la sociedad y acatando toda disposición que le ponga la superioridad. La manera de encontraron dos personas muertas, es decir, algo que uno lo ha visto y otro elincuente. ¿Cuál es la situación? Si está identificado ya. Miren. Miren.